¡Baby First! ¡Clicue el botón para suscribirse abajo! ¿Cuál será el color de hoy? ¿No te encanta este juego? Hoy lo queremos jugar, pero el sombrero elegirá Y solo uno guiará, así que vamos a esperar A ver a cuál elige hoy ¡Bandilla de colores! ¡Bandilla de colores! ¡Blanco! 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 ¡Amarillo! ¡Blanco! 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 ¡Amarillo! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Amarillo! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Verde! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Verde! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Vamos! ¡Virve! 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 ¡Rojo! ¡Rlojo! ¡Virve! 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 ¡Rojo! ¡Ajá! 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 ¡Nep! ¡Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! ¡Tara-a! ¡Rojo! ¡Ajá! 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 ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Tarán! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Tarán! ¡Rojo! ¡Uh-uh! ¡Ha-ha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hero, rojo, rojo! ¡Oh! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Rojo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. ¡Ah! ¡Marrón! Marron, marron, marron 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 Marron, marron